Bueno, los esperamos 15.30, el domingo 17, para ver Montevideo Sound City, un montón de bandas, voy a abrir el querido Mandrake, sean puntuales. Bueno, creo que será un momento lindo, me imagino que es como una especie de feria musical, o sea que no es muy corriente, me parece que puede ser un emprendimiento súper interesante para que sacan un ticket y ven todos los jueguitos, ¿no? Bueno, vengan a el domingo Sound City, que va atrás buenísimo, ¿no?